Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito para aprender a hablar inglés mi nombre es Alan y vamos a iniciar con la nueva clase del día de hoy y bueno amigos, esta clase tuvo lugar a un comentario que nos hizo un suscriptor en un video anterior y pues le deseo dar seguimiento ya que es un tema pues bastante importante y creo que todos nos deberíamos de dominar, normalmente no lo enseñan en la escuela y es por eso que me ha llamado la atención pues traerlo y compartirlo con todos ustedes para que lo entiendan ya que es un inglés cruzado pues normalmente en las calles un inglés coloquial por así decirlo y es algo que de entrada pues deberían enseñar en todas las escuelas no sé por qué no lo hagan pero vamos a verlo el día de hoy amigos y pues como ya saben ustedes nos va a acompañar en esta clase mi amigo Robert y mi amigo Alan y bueno amigos lo que deben saber antes de entrar de lleno a este tema es que ain't es la contracción de no soy, no estoy, no estamos, no somos o bien no es ok, tiene varios significados esta vez pues vamos a abordar lo que viene a ser seis ejemplos para que les quede un poquito más claro este tema ok van a ser ejemplos claros para que lo entiendan mejor pueden repetirlo desde su casa ya que esto les va a ayudar a que tengan un una mayor fluidez en lo que viene a ser el ain't ok, simplemente se dice ain't ain't ok, bueno vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo amigos y nos dice you are a dentist ain't that right? you are a dentist ain't that right? that's right I'm a dentist muy bien nuestro primer nuestro primer ejemplo ya quedó eres un dentista no es así you are a dentist ain't that right? muy bien, ahora sigamos con nuestro segundo ejemplo entonces I must work I must work tomorrow ain't that right? vamos a traerles un ejemplo de cómo se puede aplicar esto hey Robert I must work tomorrow ain't that right? that's right ok, nuestro segundo ejemplo ha quedado claro ahora vamos con nuestro tercer ejemplo I ain't no plans I ain't no plans ok, ¿qué nos dice esto? vamos a entenderlo mejor con el siguiente ejemplo amigos hey Alan plans for tomorrow tomorrow I ain't no plans ok, you work tomorrow ok amigos nuestro cuarto ejemplo es I ain't happy with my job para aquellas personas que dicen que no les gusta su trabajo que trabajan, trabajan y trabajan en un mismo empleo y no les gusta pero ahí siguen amigos trabajando duro y sin ser felices eso es I ain't happy with my job supongo que conocen a más de una persona que se queja por eso simplemente oiganla pero no le tomen importancia ellos tienen la culpa por trabajar en eso ¿no lo creen? muy bien amigos tenemos nuestro quinto ejemplo ya y nos dice I ain't got enough money que viene a ser no tengo dinero suficiente no tengo dinero suficiente ya sea para comprar algo un carro, una casa cualquier cosa para cualquier cosa como ustedes ya saben se necesita mucho dinero ok, vamos a ver esto con un buen ejemplo Alan, you know I wanna buy a new car but I ain't got enough money damn y bien amigos vamos ahora con nuestro sexto ejemplo y atentos porque ya vamos a terminar nuestro último ejemplo y nos dice I ain't your brother anymore esto lo usan mucho los hermanos que se pelean sí creo que me pasaba mucho con mis hermanos pero bueno es cuando ustedes están con sus hermanos con cualquier persona bueno con sus hermanos porque dice brother están con ellos y se pelean con una esposa que realmente no importa y le dicen I ain't your brother anymore bien enojados y al rato hacen las fases y andan muy felices no, no, no como hermanos cualquier hermano se pelean si no se pelean pues no sé qué tipo de hermanos sean pero bueno eso nos dice nuestro último ejemplo I ain't your brother anymore ya no soy tu hermano más no sé qué tipo de hermanos espero que les haya quedado claro este tema y pues si tienen alguna duda pueden comentar en nuestro buzón de comentarios y estaremos leyendo uno por uno para darles respuesta cualquier cosa que necesiten amigos aquí estamos para ayudarles para contestarles sus dudas y si son nuevos suscríbanse a este canal inglés divertido vamos a estar trayendo mucho más material para que aprendan inglés es bien y rápido amigos gracias see you next time